Al mirarte partir mi voz se quiebra llueven lágrimas y suspira el alma Dejas penumbras, abandonas mi vida por una noche más No te vayas, te grito por dentro Sin ti me da miedo el mundo y no puedo respirar Esta noche tan fría, tapizada de estrellas Me da tristeza, cuanta tristeza Un sollozo cae sobre mi rostro El frío se propaga recorriendo mi cuerpo Sufocando el calor de mis pensamientos Esta melodía entume al corazón Y en la oscuridad me doy cuenta que no Nada puedo hacer para que te quedes un minuto más No te vayas No te vayas, te grito por dentro Sin ti me da miedo el mundo y no puedo respirar Esta noche tan fría, tapizada de estrellas Me da tristeza una vez más Un sollozo cae sobre mi rostro El frío se propaga recorriendo mi cuerpo Sufocando el calor de mis pensamientos Esta melodía entume al corazón Y en la oscuridad me doy cuenta que no Nada puedo hacer para que te quedes un minuto más No 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 No